Cualquier cosa me va a llamar a mi celular hoy, Choco, estoy sin crédito, estoy... Estoy cagado, hermano, estoy cagado. Por favor, Choquita, ayúdame, por favor. No sé qué hacer con mi vida, Duque. Puta mierda, ya estoy emputado, amigo. Ayúdame, Duque, ayúdame. Sácame de esta pega, hermano, sácame. Ya estoy emputado, Duque, puta, no sé qué hacer. Mierda, cualquier cosa, o cañamos, mierda, o cañamos.